Se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio o ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio o ella le engañaba Como si nada Sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Me metí al baile, pon la música buena Dale champán y se prenden candelas en mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Me metí al baile, pon la música buena Dame la champán y se me prenden candelas en mi nena Se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio o ella le engañaba Como si nada Hace poco se perdió esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacerla Te van a lucir de discula Un hermoso golpó Yo te lo aseguro que con ella no hay dos Él falló y ella se reveró Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Me metí al baile, pon la música buena Dale champán y se prenden candelas en mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Me metí al baile, pon la música buena Dame la champán y se me prenden candelas en mi nena Se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio o ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio o ella le engañaba Como si nada Uh oh oh Baby Ozuna Chris Kedai Odisea Album Gabi Music High music, high flow High music, high flow Maxi Se preparó